Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Un espacio para pensar, para reflexionar, para encarar aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parece muy relevante considerarlos. Y hoy vamos a disfrutar de la presencia de nuestro querido compañero Guillermo, alias Willy Short Landman. Ustedes ya han escuchado varias veces en el programa, no solamente cuando él ha venido para tocar algún tema, sino porque nos acompaña siempre en esta mesa. Así que primero le doy ya la bienvenida a Willy, gracias por estar hoy con nosotros. Un placer para mí de todos los miércoles y un placer con nuestra audiencia. Pero ahí lo vamos a tener como invitado oficial a Willy, lo vamos a hacer hablar, porque es una voz muy autorizada en un tema del que no sabemos nada y nos gustaría saber un poco, que es la inteligencia artificial. Y ahora le voy a pedir que con su espíritu pedagógico nos vaya desaznando a nosotros, a mí inclusive, a los miembros de la audiencia, que no conozcan este tema, que nos acerque a este puente que se presenta como algo de mucha oportunidad, pero también de muchos desafíos. Uno va leyendo cosas que lo llenan de preguntas. Pero déjenme hacerles primero una presentación detallada, de quien hoy es nuestro invitado y es siempre nuestro compañero. Guillermo Schorlandmann es abogado especializado en tecnologías de información, comunicación y telemedicina. Ex-presidente de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina, desde 2003. Profesor de la maestría de bioética de la Universidad Internacional de Valencia. Director de la Capacitación Ejecutiva en Salud Digital de la Universidad y Salud. Profesor de la carrera de Especialización de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo también es consultor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ex-presidente del Grupo TIC y Salud de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, en el periodo de 2012 al 2018. Willy, un millón de gracias por estar hoy con nosotros, con tu tiempo. Sé que has sacrificado otras cosas importantes para enseñarnos un poco, y yo voy a empezar con lo más fácil, ¿qué es la famosa inteligencia artificial? A ver, bueno, primero, básicamente, más allá del camino recorrido, yo soy un abogado del sector de las telecomunicaciones, que hace muchos años me dedico especialmente a estos temas, y que atiendo sector público, sector privado, con los desafíos que significan la innovación. Y cuando hablo de innovación estoy hablando de tecnología que se instalan y que tienen carácter permanente, no es solamente tecnología, no es solamente decir algo moderno. Inteligencia artificial no es una tecnología nueva. Inteligencia artificial, algunos la sitúan comenzando con Alan Turing, el famoso experto inglés que diseñó la primera computadora que permitió descifrar el código de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Incluso está la película, El Código Enigma, donde lo cuenta admirablemente bien. Y que la historia de él es la que representó Stephen Jobs con la manzana de Apple. En una sociedad tan particular como es la sociedad inglesa, en ese momento ser homosexual estaba penado con cárcel, y pese a haber hecho una revolución y haber sido uno de los factores que permitió ganar la guerra, lo condenaron por ser homosexual. Sí, es impresionante. Y terminó suicidándose. De todas formas, hay quienes ponen en el hecho del desafío Turing, que era el desafío que las máquinas piensen, el primer concepto de inteligencia artificial, y otros lo ubican en el año 56, con John McCarthy, que acuñó el término inteligencia artificial en la primera conferencia de inteligencia artificial que se dio en el Dartmouth College. Y que después él mismo dijo, yo más que inteligencia artificial tendría que haber hablado de inteligencia computacional. ¿Qué es lo que ocurre? Esta tecnología que ya existía, y que hay varias definiciones, pero básicamente es la posibilidad del aprendizaje de las máquinas, la posibilidad de que una máquina pueda, porque siempre vamos a estar hablando de máquinas, de que pueda, en base a los datos que recibe y a la programación que tiene, responder a determinadas conductas, pensar, como decía Turing, concretamente era algo que ya existía, pero que ahora tenemos muchos más volúmenes de datos que se recogen a través de sensores, computadores muchísimo más baratos y con muchísima más capacidad de procesamiento, y es lo que hace que la inteligencia artificial sea accesible prácticamente para todos. Algo que pasó mucho tiempo para que ocurra. Disculpame, acá te quiero hacer una pregunta, porque uno de los temores que uno lee o escucha es justamente lo que acabas de decir, que las máquinas piensen y que las máquinas en forma autónoma tomen decisiones. Vamos por partes. Vos me preguntaste qué es... Yo hablo como un neófito. Por eso, vos me preguntaste qué es inteligencia artificial y yo acá me traje en unos papeles alguna definición. Y una definición es un sistema informático capaz de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como aprendizaje automático, toma de decisiones, procesamiento de lenguaje natural, percepción y razonamiento. Hace poco me tocó dar una charla en una institución de auditorías médicas y la colega abogada civilista muy prestigiosa que habló antes que yo empezó con un afiche de 2001 Odisea del Espacio diciendo la computadora HAL 9000 es nuestro enemigo y tras eso Terminator diciendo a eso nos estamos enfrentando. De ninguna forma puedo estar de acuerdo con ese concepto. Inteligencia artificial es una innovación que está provocando, ha provocado lo que muchos consideramos consideramos es la cuarta revolución industrial. Es una auténtica revolución en la forma de hacer las cosas, en el impacto que tiene en todos los ámbitos de nuestras vidas, en todo, porque no hay un área de nuestra sociedad que no esté influenciada hoy y progresivamente más rápido, cada vez más rápido, en todas las áreas de nuestra sociedad y que, por supuesto, tantos beneficios que son incontables también implican riesgos. Bueno, ahí es justamente el rol que debe tener el Estado como para poner un límite, para ponerle freno, como para morigerar o prevenir lo que pueden ser esos daños. ¿Qué tipo de daños te imaginas que puedan ocurrir, digamos? Que se puedan... A ver, vamos por partes. Hay temores que en este momento son los fantasmas más importantes que dicen, nos quedaremos sin trabajo. Es posible. Yo estaba tomando nota de un libro de un especialista argentino que hace muchos años tuvo que emigrar, Tulio Rosenbuch, no sé si vos lo conocés, es un economista que está en Barcelona. Realmente una persona muy talentosa. Y Tulio, en su libro Inteligencia Artificial e Impuesto, que es su especialidad, puso, con respecto al futuro del trabajo, la automatización arroja un efecto indiscutible, el reemplazo indiscriminado por la máquina del trabajador en el trabajo. No hay dudas razonables que impidan una perspectiva oscura del futuro inmediato del capital humano. Y no sirve conformarse con la formación, la educación, la emergencia en las nuevas profesiones, porque en cualquier caso se trataría de cambios lejanos para paliar desventuras inmediatas o muy cercanas. O sea, vos preguntaste, ¿cuál es un temor? Bueno, Tulio Rosenbuch... Focaliza en el trabajo, en el trabajo humano. Y además que el cambio que necesariamente va a haber en el trabajo. Hoy no está con nosotros Roberto Azareto, pero Roberto siempre cuenta la historia de un ministro de Roca que su familia tenía carros y transporte por carros en Mendoza. Claro, tenían pánico al tren. Y uno de sus ministros arrancó con el tema de los trenes y la familia lo quería matar. Bueno, esa es la evolución. Sí, lo que pasa... Pero hasta ahora todas las evoluciones humanas generaron este tipo de temores, pero terminaron siendo superadoras y mejoradoras de la condición humana. Por supuesto. O sea, la innovación ha mejorado la condición humana, no la ha empeorado. Obviamente ha tenido sus costos porque son movimientos disruptivos. Y hoy leyendo una cosa que te quiero, era un artículo de la Nación, vamos a citar la fuente, de un constitucionalista, un prestigioso constitucionalista argentino, me llamó poderosamente la atención, porque no es la visión de un ingeniero, de un técnico, sino de un abogado. Y dice cosas como que, como constitucionalistas, nuestro rol y desafío es acompañar este proceso con la construcción de un nuevo contrato social basado en un constitucionalismo en clave digital, cuya principal misión consiste en evitar la deshumanización y la opresión de unos sobre otros. Es decir, evitar el autoritarismo que en definitiva ha sido el rol original del constitucionalismo. Defender la libertad, los derechos y espacios de autonomía de los individuos frente a los avances del poder, cualquiera sea su fisionomía. Madre mía, terminé de leer eso y... A ver, la realidad es que las características de la inteligencia artificial van a poner en crisis, ya están poniendo en crisis lo que eran algunos elementos de lo que sería un marco de responsabilidad jurídica tradicional. Hay elementos nuevos que obviamente va a haber que reflejarlos en la norma. Pero de todas maneras, hay que hacerlo. Primero no sé si es con categoría constitucional o quizá con otra categoría normativa. Pero por sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta y tomando el modelo europeo del cual vamos a hablar ahora, tenemos que hacerlo sin que esto limite la innovación, sin que esto demore la difusión y el uso masivo, pero fundamentalmente generando confianza en la gente. Porque si no obtenemos fiabilidad, como dicen los españoles, en el uso de las herramientas de inteligencia artificial, los usuarios no lo van a usar. Entonces, nuestra necesidad para que esto realmente crezca y para que dé sus efectos es que haya regulación, que haya reglamentación. Quizá el mejor ejemplo lo tenemos en este momento en lo que está ocurriendo en el mundo, donde en Europa ha habido un movimiento que comenzó hace ya algunos años y que dio lugar, después de varios cambios e innovaciones, a lo que es la ley europea de inteligencia artificial, mientras que, sobre todo en los Estados Unidos, las empresas tenían la pretensión de autorregularse. Eso dio lugar a esa discusión, la carta de las mil firmas que presentó Elon Musk pidiendo que por seis meses no se haga nada y en realidad era porque no le quisieron vender y él estaba armando su propia compañía, pero que finalmente el 30 de octubre pasado el presidente Biden con muy buen criterio dictó una orden ejecutiva para que todas las oficinas de gobierno se pongan al servicio de una inteligencia artificial que respete derechos fundamentales. Qué bueno, qué bueno. Y después, el 2 de noviembre, en Inglaterra se armó una reunión donde ahí fue la vicepresidenta de los Estados Unidos, fueron un montón de países, fue hasta China, a partir del Brexit, también participó la Unión Europea, también comenzando a trabajar en la misma dirección. Claro, y esto, y te invito a cerrar el primer bloque, Willy, nosotros acá por lo menos intentamos, y esta es nuestra filosofía y vale la pena abrirla, no es que somos contrarios a la cerrazón, todo cambio disruptivo y este lo es, desafía nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestro pensamiento, pero no hay que cerrarse, sino que hay que tratar de entender el proceso y subirse. Y aprovechar las ventajas, porque, volvemos a la definición, la inteligencia artificial lo que permite es un sistema tecnológico que percibe el entorno, se relaciona con el entorno, resuelve problemas y actúa con un fin específico, pero eso lo hace siempre en función a una programación. Y te freno ahí, así arrancamos el segundo con ese tema y las oportunidades que nos ofrece y para el acompañamiento musical hemos vuelto a Hispanoamérica después de haber estado en Italia la semana pasada disfrutando de esa música, hoy vamos a disfrutar las canciones de Yuridia, Yuridia, Francisca Gaxiola Flores, conocida como Yuridia, es una cantante y compositora mexicana, saltó a la fama en 2005 como participante de la cuarta generación del reality show mexicano La Academia, donde obtuvo el segundo lugar. Nació el 4 de octubre de 1986 en Hermosillo, México, está casada con Matías Aranda y tiene dos hijos. Vamos a escuchar el primer tema que es, por si alguno no se acuerda, se llama Ya te olvidé. Bueno, hemos disfrutado de esta cantante mexicana maravillosa, Yuridia y no nos queremos olvidar, por eso pensé en este tema, Willy, y no nos queremos olvidar del tema que dejamos abierto al cerrar el bloque y que puedas terminar la idea. No, que estábamos diciendo qué es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es una máquina que recibe datos ya sea preparados, recopilados o a través de sensores propios, por ejemplo, una cámara, un auto autónomo, los procesa y responde a ellos. O sea, vamos al ejemplo más simple. Dale. Un auto autónomo. Sí. Que es algo que ya está funcionando en varios lugares. En varios lugares. Ese auto ya está programado como para saber qué condiciones tiene ese camino, cuál es la velocidad máxima, qué tiene en su entorno, si tiene que frenar, si tiene que doblar de acuerdo al mapa que se cargue. La expectativa es que va a haber muchísima menos cantidad de accidentes de tránsito. Increíble. Increíble. Y es básicamente esto. Una máquina. Por eso tenemos que tener en cuenta nuevamente que acá la preocupación la tenemos que tener sobre las personas. ¿Por qué? Porque los programadores, los desarrolladores son personas, tienen prejuicios, tienen riesgos, sesgos. Y seguramente uno se va a dar cuenta bastante tarde después de bastante daño de eso que está ocurriendo. Y que la máquina... ¿Cuál es el escenario actual? ¿Cuál te parece que es el escenario de los próximos años? Porque esto aparentemente se acelera vertiginosamente, ¿no? Mira, más que vertiginosamente, si consideramos que empecé hablando de McCarthy en el año 56 y que el 30 de noviembre de 2022 se lanzó... Antes de ayer. Sí. Se lanzó CHAP-GPT. O sea, la empresa OpenIA lanza lo que es una primera herramienta de inteligencia artificial generativa con la cual nos entendemos de manera muy sencilla y que en tiempo récord tenía 100 millones de usuarios. 100 millones de usuarios. Entonces, nos podemos dar cuenta lo que está significando en cuanto a aceleración. Pero la realidad es que así como... Perdóname, para el que no conozca lo que es bien CHAP-GPG... GPT. GPT, perdón. GPT. ¿Cómo harías una explicación sencilla qué es? Es una herramienta donde uno puede poner un texto o puede hablarle y consultar sobre cualquier tema, pedir que le escriba un texto, también actúa sobre imágenes, también realiza videos, también pinta cuadros. Increíble. Pero siempre tomando lo que existe en bases de datos. O sea, no hay creatividad. Lo que hay es tomar lo que ya existe y utilizarlo de manera inteligente. Si uno pregunta hoy en un teléfono celular el tema que se te ocurra de lo que quiera, ¿cómo hacer un huevo frito? En segundos vas a tener una explicación muy bien escrita de cómo se hace. Ojo, lo mismo para un examen o para una tesis. Por eso, uno de los puntos que marcó al presidente Biden es la inteligencia artificial tiene que anunciarse como que esto está hecho por una máquina. Hay algo de inteligencia artificial que lo tenemos a diario que son los bots cuando uno recibe un llamado y que es una máquina que le va contando y en época de elecciones tuvimos que el intendente estaba llamando y la señora dice me llamó el intendente para que lo vote. Y era uno de estos. Claro. O sea que de alguna manera mientras te escuchaba y pensando en alguien de la audiencia esto es como porque ya fue un gran avance contar con un buscador en internet buscador de información a los humanos nos amplió las posibilidades de conseguir información y se nos ahorró mucho tiempo. Esto sería un avance superlativo sobre ese avance. No solamente lo busca sino además transforma esa información en lo que nosotros le pedimos. Claro. Ojo con errores a veces. Hubo un caso en los Estados Unidos el año pasado de una una demanda civil por un accidente estúpido arriba de un avión la azafata pasó con con la mesita y golpeó a un pasajero que iba de El Salvador a Nueva York a Washington le mandó a la compañía y cuando leen la demanda el juez y los abogados de la demandada lo llaman al abogado del accionante para decirle que todos los leading case como es dentro del sistema judicial de los Estados Unidos diciendo tal antecedente fue un caso no existían eran falsos a ver en los Estados Unidos el tema del precedente es lo más importante que hay en un juicio en una demanda bueno los precedentes que estaban citados ahí no existían eran falsos y el abogado que era un abogado de un estudio importante tuvo que reconocer que un junior del estudio escribió la demanda y que el junior reconoció que la escribió con CHAP-GPT o sea con un sistema de inteligencia artificial no digo con CHAP-GPT que es lo que pasa y eso a mí me ocurrió jugando también de ver cómo funcionaba cuando uno le exige una respuesta y no la tiene miente o podría o podría mentir podría mentir entonces en este caso en esa demanda bueno después iba a decidir el juzgado qué hacía con respecto a cómo sancionaba un abogado que había utilizado no por utilizar CHAP-GPT sino por no haber controlado que lo que estaba que interesante ese caso o sea seguramente le dijo dame fallos de accidentes así y entonces le empezó a decir tal caso contra tal otro el leading case del estado tal tal y era toda era toda información por eso mira yo es muy interesante ese caso doy clases y soy director de trabajo final de máster en una universidad en España y hubo toda una discusión acerca de que los alumnos no deberían poder usar sistemas de inteligencia artificial para escribir su trabajo final de la misma forma que los trabajos también se pasan por una plataforma anti fraude anti plagio como para ver si lo copiaron de otro lado y yo insisto con que no yo no pondría hincapié en eso en un trabajo final de máster porque la pregunta lo que se llama hoy el prompter hay que saber hacerla para que el sistema conteste algo que sea realmente útil y además uno tiene que saber qué preguntarle a la máquina por supuesto y además en el momento que un alumno se tiene que sentar frente al tribunal examinador a defender su trabajo claro si no lo conoce no lo puede defender claro entonces yo no sería tan tan rígido en cuanto no puede ser hecho porque no es utilizar una herramienta de esta naturaleza para el trabajo para el estudio para la cultura para infinita cantidad de cosas significa un cambio fundamental está considerado vos me preguntaste señor actual que va a haber una reducción drástica de la cantidad de años que van a necesitar las naciones para duplicar el tamaño de sus economías en la medida en que incorporen inteligencia artificial en toda su infraestructura y que implementen inteligencia artificial en toda su infraestructura este es un dato monumental esto es una revolución económica por supuesto que sí mira acá traigo un comentario del BID un artículo que es la inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y Caribe y lo que considera estudiándolo en profundidad representa la oportunidad de elevar un 14% del producto bruto interno para la economía argentina la adopción podría duplicar la tasa de crecimiento inercial esto lo escribió directamente el CPEC inteligencia artificial y crecimiento económico entonces sí tiene sus riesgos ahora lo vamos a ver más en detalle pero fundamentalmente es una herramienta poderosísima en este momento para mejorar la calidad de vida de toda la sociedad para realmente beneficiar a la sociedad sí decimos hay desafíos vuelvo a decir está diseñado por personas incluye prejuicios sí los incluye pero como vamos a ver la reglamentación los puede evitar o puede morigerar no y además lo que yo creo que es que yo creo que es la parte inteligente la reacción inteligente es la reacción inteligente es la dos palabras que usas regular morigerar pero no intentar frenar hoy estaba leyendo también otra noticia en el diario como como las universidades se están adaptando y aumentando la oferta de carreras más cortas y más focalizadas en estos temas porque esas carreras largas que estudiamos nosotros hoy en día ya nadie tiene paciencia y tampoco es decir uno uno va percibiendo con los años que muchos de los conocimientos que aprendió y herramientas que tiene pasan a ser obsoletas sí sí por supuesto de todas formas volviendo al tema de riesgos hay algo que se llaman los derechos fundamentales de las personas como puede ser la protección de los datos personales la privacidad la no discriminación la seguridad las cuestiones de responsabilidad civil todo eso son los principales riesgos que puede tener el tratamiento de los datos de manera vuelvo a decirte ChapGPT se nutrió de datos de muchísima muchísima cantidad de gente en el mundo lo que normalmente se pagaba por hacer esas pruebas acá la gente lo hizo gratis o pagaba por tener la versión premium pero lo concreto es la forma en que se traten esos datos y que se maneje la privacidad es lo que hace a la protección de los datos personales de la privacidad y hasta me atrevo a decirte de la libertad política porque justamente más allá de que necesitamos la implementación de principios éticos de los cuales ahora vamos a hablar porque se ha trabajado mucho pero la influencia en la opinión pública a través de fake news claro usted te iba a preguntar eso yo justo te iba a preguntar el tema de la información falsa o fake news para usar la expresión porque y cuán autónoma es en ese sentido la inteligencia artificial para generar fake news digamos o alguien siempre tiene que haber alguien ¿no es cierto? manejando esa información ¿no? o son autónomos pueden llegar a ser autónomos yo no imagino la autonomía sin la intervención humana humana ok por eso es como vamos a ver ahora que hay algunos elementos que nos permiten ubicarnos en un lugar de protección pero a mi me llamó la atención ayer escuchando como estamos todos escuchando en este momento la búsqueda de Loan si 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 el chico que ha desaparecido en la provincia y que en una entrevista que le hacían al gobernador Valdés el periodista le pregunta señor salió una grabación donde usted da instrucciones de que esto lo resuelvan inmediatamente usted dio esa orden a la policía dijo no yo nunca di esa orden ahí me clonaron la voz increíble por eso hay muchas es un caso muy 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 particular le clonaron la voz y pasaron entonces ahí es muy difícil la realidad es que nosotros hoy en el celular nos ponemos a jugar y podemos encontrar programitas plataformas donde podemos hacer que una foto hable hable podemos aparecer nosotros bailando sacar una cara y poner otra o sea obviamente todo esto conmueve a las estructuras que quizá en el ámbito del derecho ya estaban establecidas y que hoy el valor de un video o el valor de una grabación pasa a ser bastante relativo a partir de la posibilidad de manipular todo esto imágenes o lo que fuera de todas maneras el tema de los principios éticos es algo que para mí es la plataforma fundamental ¿por qué? porque estamos hablando de plataformas de uso global y donde lo ideal sería que lo que es delito en un lugar o lo que está prohibido en un lugar no esté permitido al lado claro claro ahí vamos a ir claro para eso vamos hacia lo ideal que sería una reglamentación no universal porque es imposible pero que tenga aspectos los aspectos esenciales que tenga aspectos comunes una ética una ética lo más universal posible en el uso de la tecnología por supuesto el uso de la inteligencia artificial para eso hay un un caso que es emblemático más allá que la organización mundial de la salud en el 2021 en el 2020 creo que sacó una toda una recomendación con respecto al uso de inteligencia artificial en el ámbito de la salud quizá el hecho más emblemático que tenemos es que la UNESCO en noviembre de 2021 dictó las recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en base a un documento para el cual estuvieron trabajando durante dos años especialistas del mundo entero por la Argentina Vanina Martínez del CONICET y de la Universidad de Ciencias Exactas y de la Fundación Sadowski estuvo trabajando activamente la Cancillería Argentina también intervino pero lo concreto es que este documento recomendaciones éticas para la inteligencia artificial fue aprobado en la asamblea de la UNESCO por unanimidad de los 193 países miembros no es común encontrar un acuerdo semejante un acuerdo semejante y que básicamente lo que dice es reconocemos el valor tremendo que tiene para beneficio de la sociedad así como reconocemos que puede tener riesgos y que hay que tratarlos y como se tratan bueno a través de definir los riesgos en el caso europeo y establecer un tratamiento distinto de acuerdo a la magnitud de ese riesgo que de alguna manera es lo que de alguna manera me parece que es lo que interpreté que de este constitucionalista no es redefinir un poco el contrato social adaptándolo pero quizás es demasiado quizás es más sencillo que pensar en una reforma constitucional porque en definitiva lo que propone Europa es una pirámide de cuatro niveles de riesgo primero arriba de la pirámide en la parte más chiquita lo que serían plataformas de riesgo inaceptable riesgo inaceptable sería por ejemplo una plataforma que lo que haga es generar mensajes de odio en juguetes infantiles perdóname porque me parece muy interesante este tema te puedo interrumpir y cerramos el segundo bloque por supuesto y lo abrimos con estos cuatro después de escuchar la segunda canción que hemos elegido para hoy de nuestra acompañante musical Yuridia que se llama Te equivocaste y yo pensé justamente en la fake news ¿no? que decir así que la escuchamos a Yuridia con este magnífico tema y seguimos conversando con Guillermo Willy y Orlando Estás escuchando Conversatorio Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades Se espera que las mejoras de la productividad del trabajo generen más del 55% del total de aumentos del producto bruto interno derivados de la inteligencia artificial en el periodo 2017-2030 Se espera que el 58% del total de aumentos del producto bruto interno derive del impacto del lado del consumo en 2030 Y siempre que en este tercer bloque tratamos de aspirar al futuro me pareció interesante arrancarlo con esto ¿podemos terminar si querés? Nos quedó pendiente los cuatro puntos que empezaste a mencionar en el primero de las naciones Sí Más que los cuatro puntos son los riesgos Los riesgos Que en la normativa de la ley europea se establecen como una pirámide y lo hacen de esa forma el ejemplo donde la cúpula de la pirámide que es muy pequeñita son los riesgos inaceptables Riesgos que influyen sobre la opinión riesgos como dije recién para hacer noticias falsas riesgos para mensajes de odio para juguetes infantiles riesgos de cualquier tipo y que en ese caso son plataformas que tienen que estar prohibidas que no pueden funcionar El paso siguiente son los riesgos elevados Y los riesgos elevados son todo lo que tenga que ver con estructuras todo lo que tenga que ver con servicios esenciales servicios públicos educación salud y donde en esos casos en un riesgo elevado lo que se requiere es que sea el mismo autor de ese software o el beneficiario comercial del software o el representante del software quien se autocalifique como riesgo elevado y lo presente a las autoridades para que sea autorizado Esa autorización implica que por ejemplo posteriormente siempre haya una supervisión humana que siempre que se tome una declaración una decisión que sea irreversible que pueda significar vida o muerte sea la decisión de personas y no de una máquina y que la máquina lo único que haga es hacer una recomendación y que haya una supervisión permanente como para ver que las condiciones originales a través de las cuales se le otorgó la autorización para funcionar se mantengan después y que no sean modificadas y después estaría lo de riesgo menor o sin riesgo directamente lo que sería un bot por ejemplo un atendedor que también tiene inteligencia el sistema de diccionario que tenemos en los teléfonos que cada vez que escribimos nos empiezan a cambiar las palabras la autocorrección eso también es inteligencia artificial bueno eso es que también se equivoca a veces por supuesto por supuesto pero esos sistemas entonces requiere solamente una autorregulación para eso es que arman en la Unión Europea una estrategia y una estructura legal atendiendo a estos conceptos de manera diferenciando estos riesgos y estas claro pero sobre todo con dos objetivos muy concretos y muy interesantes la primera definir el ciclo de vida de una plataforma de un software que quiere decir desde que alguien lo soñó hasta que se desinstaló todo el medio quien lo vende quien lo instala hasta quien lo utiliza y definir la autoría quienes son todos los que han tenido intervención en una etapa aunque sea de ese ciclo de vida porque es importante determinar esto porque si realmente hubiera un daño o si realmente un riesgo se transformara en realidad necesitamos tener un responsable persona física o persona jurídica que se haga cargo de esa responsabilidad y ahí hay un concepto muy interesante que me lo has comentado a mí fuera del aire pero lo quiero compartir dentro del aire y volver al futuro en los minutos que nos quedan porque este párrafo que leí al principio es alentador está hablando de lo que significa el aumento en la producción y el aumento en el crecimiento pero vos hablaste que este concepto que me comentaste que el problema no es la máquina sino siempre el humano que la maneja o sea porque hay un fantasma entre la gente o el que lo crea o el que lo crea y lo que acabas de explicar vos de la regulación me hizo acordar ese concepto porque en última instancia Google hace unos años tuvo un problema no hace demasiado que el sistema de reconocimiento de imágenes confundía personas negras con monos y esa no es la máquina que se confunde la máquina tiene mucha más precisión que las personas evidentemente el programador tenía ese prejuicio tenía ese sesgo tenía ese sesgo y lo utilizó y de ahí quedó cargado quizá voluntario o involuntariamente entonces de la misma forma todo lo que tenga que ver a ver hay en este momento una discusión que se dio en Europa justamente para la aprobación en marzo pasado de la ley y las enmiendas que se hicieron en junio a lo que era la ley como había sido aprobada lo que pasa que hubo que modificarla por CHAP-GPT y era que se habían plantado la mayoría de los países no aceptando el reconocimiento biométrico para vigilancia pública en las calles a ver cómo sería claro cuando tuvimos la pandemia sí justamente en los países de oriente a través de los teléfonos celulares se pudo hacer una trazabilidad se pudo hacer un rastreo de cuando uno estuvo en contacto con gente contagiada ah ok el resto del mundo lo prohibió considerando que era una invasión a la privacidad mientras que se olvidaron en ese momento que la protección frente a epidemias aparece con la definición de cuarentena en Venecia con la peste negra y donde se limita la libertad cuando en ese momento subían los inspectores con esos picos largos y no dejaban bajar a tierra por 40 días por eso la cuarentena que buen dato y la ley argentina creo que es del año 50 y pico justamente establece el derecho que tiene el estado en caso de una enfermedad contagiosa una enfermedad epidémica de conocer donde está ir seguir a la persona o sea tener toda la información posible porque está la salud pública por encima sin embargo bueno y hemos visto en estos días con este desgraciado caso que vos mencionaste la trazabilidad del auto que fue a donde fueron a donde volvió bueno justamente esto se discutió en Europa ahora donde había todo un bloque de naciones diciendo no puede haber vigilancia electrónica que permita reconocimiento biométrico abiertamente que se utilice la inteligencia artificial para eso y lograron imponerse los representantes españoles diciendo en los casos de menores en los casos de un delito en los casos de un secuestro y con una orden judicial si se puede si se puede ah está bien es importante es un cambio muy importante porque es una herramienta vital bueno todavía está pendiente que los 27 países de la Unión Europea prestan la conformidad a lo que es la última versión de la ley pero ya se estima después de tantas discusiones son dos años que lo vienen discutiendo pero que esta vez ya es un hecho pero utilizar las herramientas de la tecnología frente a las necesidades de la sociedad es algo algo indispensable la realidad conocer el ciclo de vida conocer la autoría es lo que nos permite realmente poder confiar en que si una plataforma provoca un daño ese daño va a ser reparado y además es lo que nos va a permitir confiar que la tecnología esté al servicio del bien de la humanidad de las personas de las sociedades del medio ambiente de los ecosistemas y que se encarguen los valores y los principios de los derechos fundamentales entonces es posible cuidarlo y ahí te quiero hacer una pregunta y vuelvo con una visión si querés muy legal pero nos haría falta una ley tenemos una ley en la Argentina no en la Argentina tenemos algo que a mí me sorprendió hay ahora varios proyectos de ley dando vuelta Perú fue el primer país que sacó una ley en la región de uso de la inteligencia artificial nosotros lo que tenemos es que el 2 de junio del año pasado el 2023 la subsecretaría de tecnologías de la información dependiente de la secretaría de innovación de jefatura de gabinete publicó recomendaciones para el uso fiable de la inteligencia artificial para el sector público un muy buen documento no porque yo haya participado pero un muy buen documento fue Agustina Abricio la subsecretaria en ese momento que realmente publicó un documento muy útil para el sector público pero está muy lejos de ser una ley y está muy lejos de ir al sector privado lo que sí me sorprendió en 28 de febrero del año pasado imprevistamente porque no se estaba esperando sale la reglamentación de la ley de receta electrónica y teleasistencia ley que estuvo un año y medio sin ser reglamentada y que el anexo en su inciso cuarto letra K me parece que es tiene que el uso de la inteligencia artificial en la salud es solo una herramienta a disposición de los equipos de salud y siempre debe ser la decisión del médico debe ser supervisada por el médico o sea así como estoy hablando de lo que significa conocer el ciclo de vida conocer los actores la supervisión humana es fundamental es indispensable y para eso tiene que estar establecido qué importante eso que decir porque yo no recuerdo bien pero vos lo comentaste en otra oportunidad de las operaciones a distancia sí pero pero el tema de operación a distancia no nos confundamos el tema de la operación a distancia significa en definitiva un brazo robótico como se utiliza acá también que está el sistema Galileo hay varios solamente que el profesional en vez de estar al lado del paciente o afuera del quirófano guiando con muchísima precisión obviamente quizá con más precisión que la mano del cirujano esa operación está en la otra punta del mundo cosa que en este momento es algo que perfectamente podemos hacer y dar clases y entretenernos a distancia todo se puede hacer en este momento con calidad y con excelencia a distancia una operación a distancia no necesariamente significa que es la máquina quien va a diagnosticar y quien va a proveer la solución médica que hace falta claro pero por eso me parece importante traer de vuelta el caso porque ahí está de vuelta el rol la diferencia entre el rol de la máquina y el rol humano el rol de inteligencia artificial en el ámbito de la salud a los efectos del diagnóstico es fundamental porque si nosotros tenemos cargado una determinada franja etaria en un determinado ambiente físico que en definitiva es un determinante de la salud y unos determinados síntomas el sistema de manera bastante sencilla de manera bastante automática tomando esos patrones puede decir esta persona tiene gripe o esta persona tiene tal otra cosa acá lo importante es que lo que establece la reglamentación de la ley de receta o sea la ley argentina si bien es un decreto es que eso puede ser solo una opinión para el médico pero no debe ser de ninguna forma el diagnóstico de ese paciente ok entonces está claro esa es esa es la diferencia que para mí no es una diferencia menor porque vuelvo a lo mismo riesgos potenciales tenemos la destrucción de puestos de trabajo que si es algo que necesariamente va a ocurrir y que se van a cambiar van a generar otros van a generar otros aparte al principio se hablaba que se iban a destruir solamente las tareas rutinarias o las tareas autónomas y hoy se están dando cuenta que hay tareas inteligentes que también pueden ser mejoradas y que pueden tener más calidad todavía y que van a ser cambiadas por otros después el otro gran tema es la opacidad la necesidad que tenemos todos de que frente a una decisión de una de una de una plataforma de inteligencia artificial podamos explicar por qué toma esta decisión siempre dan el ejemplo el auto está yendo se están cruzando chicos y si se desvía va a pisar a una sola persona y del otro lado a cinco bueno para que elige bueno para ver por qué toma esa decisión necesitamos que no sea opaco el sistema que sea explicable que sea transparente después está el tema de la manipulación como dije al principio de lo que es la opinión pública el tema de la privacidad que los datos sean respetados y que queden siempre y después algo que tenemos que tener muy en cuenta que es el riesgo de aumento de desigualdad de desigualdad entre naciones desigualdad entre regiones desigualdad entre personas ese es un tema muy importante fundamental pero depende de la decisión de gobierno de instalar realmente y extender masivamente el uso en todas las áreas de nuestra economía de nuestra economía de nuestra cultura de infinita cantidad de áreas donde puede mejorar puede democratizar el acceso realmente las ventajas son muchas versus los que no quieran no quieran tenerlo y por supuesto me imagino que esto tiene muchísimo que ver como siempre con este tema que siempre decimos acá con el conocimiento y la educación facilitar el conocimiento y generar confianza y generar confianza Guillermo Willis Orlando muchas gracias como siempre por tu claridad y esta brillante clase que nos has dado hoy y sabiendo que así va a ser ¿sabes como se llama la última canción que elegí? no ahora entendí muy buenas noches y gracias muchas gracias hasta la próxima hasta luego nunca nunca